pero me quedo contento con el trabajo de Gardiner de todos los muchachos porque realmente en tan poco tiempo hicieron ver a una selección jugar a otro nivel con un fútbol definido, con un estilo de juego propio en el que no le copiamos a nadie, simplemente cada jugador sacó a reducir sus características dentro del modelo de juego y lamentando que en el partido contra El Salvador que era el clave pues no se hubiera podido ganar pero hay que tener paciencia, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando y creo que si se sigue haciendo lo que se está haciendo con más tiempo de entrenamiento con más madurez de los jugadores, poco a poco se van a lograr los objetivos sabiendo que estos trabajos no deben comenzar a los 17, a los 16 años deben comenzar a los 10, 12 años por lo menos y entonces alguna gente que trabaja en prensa piensa que es solo armar un equipo y poner 11 a jugar saben que, no saben que es un trabajo largo y han dicho que es un fracaso rotundo yo no lo veo así y sobre todo pues cuando viene de alguien que o que nunca jugó fútbol o que no lo ve nunca uno en un estadio entonces la gente que ha jugado fútbol como el caso de ustedes y todos saben que no es fácil competir y salir a meter 5 o 6 goles en un partido hay que entender que son rivales que también se preparan todos los días para competir con nosotros y que Guatemala ha perdido dos años de entrenamiento en el que se han perdido valores también por el problema que tuvo la federación que nosotros pagamos el precio pero que no creo que sea culpa de nosotros lo que haya sucedido anteriormente estamos dando lo mejor de cada uno para que estas selecciones cada día puedan jugar mejor y el jugador comprenda el juego porque el problema de nuestro fútbol es que ponemos a jugar a todos los niños pero no le explicamos de qué se trata el juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!